Mirá, dije premio, estamos, ¿no? Sí, estamos en contacto. Doble premio. ¿Y saben, queridos amigos, que un necochense ganó 67 millones en el loto tradicional? Esto ocurrió este sábado. La agencia de 79, casi 2, vendió el loto tradicional. Y para hablarnos un poquito, no le vamos a preguntar si es, quién, hombre, no, pero sí, él es Esteban Guerrero, propietario de esa agencia. Le damos la bienvenida. Hola, Esteban, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poquito. Alguien se ha llevado el loto, lo ganó aquí en la ciudad de Necochida y en tu agencia, y voy a decir nuevamente, ahora vamos a decir por qué. ¿Cómo estás? Todo bien. Acá estamos trabajando en la agencia. Sí. Y sí, se llevaron el loto plus tradicional el sábado por la noche, el premio de 67 mil, 67 millones. 67 millones de pesos. ¿Se fue a presentar? ¿Sabés quién es? No, no, por ahora no se ha acercado acá por la agencia, pero igual tiene la opción de ir a curarlo a loterías. Bien, y escúchame, tiene esa opción porque vamos a decirle que vos ya habías vendido otro premio, fue antes de fin de año, se llevaron el gordo. El gordo de Navidad, sí, el segundo premio que también me habían hecho reportaje ustedes y no se había presentado por acá por la agencia. Te iba a preguntar eso. ¿No ha pasado lo del gordo? ¿No sabés nada? No, 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 eso sí, el que lo sacó lo fue a cobrar a loterías. Ah, ¿y vos recibiste tu premio? ¿Pudiste recibir? Sí, 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 sí. Bien, bien, entonces sí. Vamos por el premio. Bien, yo había pasado después, me acuerdo, por ahí, por ese lugar, te pregunté si lo había escuchado, pero no, todavía estamos esperando, pero bueno. Está. Y después, casi ya cuando estaba por el interés, pasó a cobrar. Pasó a cobrarlo, exactamente, por el lugar. Y acá también. Así que, esto inesperado, ¿cómo te llegó a vos? ¿Sabés? ¿Otra vez? ¿Hoy lo vendí yo otra vez? La verdad que sí, fue una sorpresa porque estaba acá en la agencia y veo un llamado de La Plata y me imaginé que podía haber sido de lotería y bueno, me dieron la noticia que había salido el loto acá en Negochea. Pero mirá vos, sí, pero todavía vos ni te enteraste, ¿sabés que fue comprado ahí? No, no, no sabe nada. ¿Sabrá este hombre que vino? Bueno, eso sí, se ha sacado porque se hace la boleta acá y calculo que debe saber. Pero bueno, como es muy pronto, por ahí también no querrá ir tan rápido a cobrarlo o pasar por acá, ¿viste? Mirá. Porque tanto, todo lo que ha sido, saber quién es el que lo ganó, ¿viste? Mirá, qué barro. De acá no va a salir quién lo ganó, ¿viste? Por seguridad de la persona. Pero lógico, lógico también, por supuesto, ni vos tampoco lo vas a decir, pero bueno, qué bueno que tu agencia ahí en 79 Casillas trae, decirnos el nombre de la agencia, ¿vale? La agencia se llama el 06. El 06, mirá, uno más y tenés la suerte, barro. Cambiále el numerito porque tiene... Qué suerte, la verdad que felicitaciones para vos, ¿eh? Y bueno, un orgullo, es decir, hemos vendido dos premios, seguramente que has entregado otros más, pero esto es importante, que se reconoce así a nivel nacional. Sí, sí, la verdad que sí, con tan poco tiempo, que hace 6 años que va a ser en noviembre que tengo la agencia yo, la verdad que sí, dos premios en tan poco tiempo, la verdad que es un espectáculo. Para mí, por lo menos, es un espectáculo. Bien, para aquellos que más o menos yo no conozco, yo muy rara vez juego a la quinera. Sí puedo comprar, decime, el telequino, por ahí que compro, pero no juego generalmente. ¿Cómo es el del loto? ¿Ya vienen los números o los elige la persona? El loto por ahora se está sortiendo, como siempre, que es del 0 al 41 con dos jacks, pero la modalidad la van a cambiar y va a ser del 0 al 45, dentro de poquito lo van a modificar. Bien, pero es que elige la persona, ¿no? Elige los números la persona, vos vas y jugás a tal, tal... Mirá, ¿del 0 a cuánto es, al 45? Por ahora del 0 al 41, y son dos jacks. La persona esta que lo ganó, adivinó, 6 números más un jack. Le faltó uno para llevarse el pozo grande. ¿El pozo qué? ¿Cuánto era entonces? Había 1.086 millones. Mirá, ese es el que queda, como dicen, vacante, ¿no? Claro, queda ese pozo y bueno, salió 6 y un jack. Ah, entonces es el que podemos ir a buscar nosotros, vamos a ir a buscar los numeritos, claro que sí. Se tienen que acercar por acá por la agencia y ya vamos a la suerte. Bueno, y sí, seguramente que sí, porque lo trae... Cambiarle el número también, entonces es la agencia de la fortuna, está el programa de la danza de la fortuna, ahí tenés la agencia de la fortuna en 79. Estamos hablando con Esteban Guerrero, si reciente estás enganchando y estás sintonizando, sí, sí, estamos con él que es el propietario de esta agencia 06, mirá, ahora tiene que cambiar el número, el número urgente, decís, bueno, le puse tal... Bueno, ya sabés, el de la suerte, dicen algunos que dicen la suerte, otros dicen que no, pero bueno, que le ha dado suerte a estas dos personas de la ciudad que se han llevado el loto y el gordo de fin de año, el gordo de Navidad, el gordo de Navidad, mirá vos. Bueno, la gente sigue jugando, ¿no? Así como está la situación, cada vez más, ¿no? No, la verdad que sí, por suerte la gente, bueno, tiene la mentalidad que siempre algo se van a sacar, la verdad que sí, siempre juegan. Un numerito, un telequino, un 15, un loto, lo que sea, siempre juegan. Siempre, bueno, ¿y hay números preferidos por la gente? Dicen, uy, el tradicional ya viene a jugar tal, o por la semana, o por las fechas... Sí, a la quinela mucho te juegan el 32, el 17, el 32, el 18... ¿Qué viste que tiene un significado? El 32, ¿qué sería? ¿Qué es? El 32, el dinero. ¿El? El dinero. El dinero, el dinero, mirá vos. ¿Y 17, qué dijiste? El 17, la desgracia, después el 18, la sangre, el 23, Cristo. Mirá vos. Tienes varios, varios, varios. Varios, ahí. ¿Hay un librito, eso que la gente lo mira? Esto tiene que ver por los sueños, ¿no? Por los sueños, claro. Venís acá y están todos en una pizarra y ahí te dice cada significado. Qué bárbaro, yo no podría jugar a ninguno, te cuento por qué, porque yo no tengo sueños, no recuerdo mis sueños, ¿no? No me acuerdo yo los sueños, no sé si soñé, no sé que algo ha sucedido, algo en un chip que ha fallado, he venido así, en fábrica seguramente, y yo no me acuerdo. No recuerdo los sueños. No me acuerdo, por ahí se soñaste, ay, me parece que sí, por ahí tengo una imagen, pero la verdad... Algún cumpleaños, tenés que jugar algún cumpleaños. Un cumpleaños, ah, también eso se juega. Claro, eso vamos a aprender, yo voy a pasar por la agencia, yo ya anduve por ahí, por la agencia y fui a buscar un telequino, me acuerdo, para el verano yo caminaba por ahí y iba, ah, me llevo acá y iba, a ver si te traes suerte y seguramente les traes mucha suerte a un montón de gente, Esteban. Bueno, ¿cómo viene después de esto? ¿Cómo viene? ¿Te llaman para cobrar vos también el premio? ¿Se puede saber cuánto es? ¿Es un porcentaje? Es el 1% del bruto, del premio grande sin el descuento que le hacen a la persona. Sí. Ah, fenomeno. A él le queda más o menos aproximado 49 millones con el descuento. ¿Con el descuento? ¿El descuento que es un 30% que queda...? Sí, queda un 30%. 30%. Un poquito más del 30%, exacto. Bien. Le queda algo de 49 casi, 48 moneditas. Bueno, o sea, ya hizo su depósito al país, ya está, no le pueden sacar absolutamente nada más. Exactamente, nada más que eso. Pero mirá vos... Y después es el 1% para la gente. Bien, así que contento, una sonrisa, hombre, mirá un fin de año que te va a tocar, eh, Esteban, nuevamente. La verdad que sí. Así que... Lo terminé bien y bueno, y ahora lo estoy terminando. Lo terminás bien, lo empezaste bien y sigues bien y bueno, y que la gente se pueda acercar ahí a la agencia de 79.2. Ah, ya sigue, sí, lo escuché en la red de Apple Cements y vas a seguir vendiendo seguramente. Sí, ya se han acercado mucho a felicitarme y eso, bueno. Los clientes y los que no son clientes también. Pero bueno, acá estamos para brindarle a la gente. Pero claro que sí. Bueno, Esteban, gracias por tu buena onda, que sigas así, ya pasaremos, seguramente... Me alegro a ustedes por llamarme y bueno, para salir en el aire y me alegra mucho que sigan saliendo premios acá en Necochea, como pasó hace una semana también en otra agencia conocida, que salió la Quinella Plus. La Quinella, exactamente, bueno. Así que bueno. Muchas gracias, Esteban. No, bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande, un abrazo grande. Me alegro, chao, chao. Pasaremos ahí a saludarte. Bueno, y sí, hay que ir a saludarlo, decirle a tocarle el hombre, dice, este muchacho trae suerte con la agencia, así que ya sabés, bueno, ganó 67, no se ha presentado todavía, no sabe quién es, porque lo vas a preguntar, seguramente estás pensando. Cuando ve a ir, lo puede ir a cobrar directamente a la gente del loto, o puede pasar por la agencia, mirá, yo gané ahí y seguramente lo mandarán a cobrar.